Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video unboxing y review de SquareBlock, en esta ocasión tenemos el primer set de juego de tronos en el canal y se trata de Daenerys y Drogon, sinceramente espero que les guste ver esta linea en el canal y si es así podremos subir mas videos en el futuro, pero eso ustedes lo deciden con sus vistas y con sus likes, el set tiene un total de 735 piezas y pertenece a la linea Black Series para mayores de 16 años, nuestro dragón tiene una medida con sus alas extendidas de 89.2 centímetros, sin duda Mega Construx se la apuesta por este set, podemos ver que el arte de la caja es muy bonito y podemos ver también cuan imponente luce este dragón, Daenerys se encuentra montada en el, por la parte trasera de la caja podemos ver el dragón y la minifigura, vemos el nombre de los personajes y también el dragón con varias poses, estas poses ya las hemos visto dentro de la serie de televisión, también tenemos un vistazo a otro de los sets de juego de tronos que han llegado en la primera oleada y del que pronto estarán viendo el unboxing y review en el canal y por último tenemos varias imágenes de la serie de televisión de HBO, bueno vamos a continuar con la apertura de la caja. Amigos hago una pausa para invitarlos a que me sigan a través de mis redes sociales, tenemos Instagram donde estaré subiendo fotos, videos e historias, también podrán ver algunos de los sets de los que vamos a estar hablando próximamente en el canal, subiendo contenido exclusivo solamente para esa red social, así que ya sabes solo busca squareblockmx en Instagram, tal y como te está apareciendo en pantalla, pero también tienes otra tarea, seguirme a través de Facebook, donde próximamente vamos a estar más activos que nunca publicando encuestas, imágenes y también cada vídeo que publicamos en el canal, ya te está apareciendo la dirección en pantalla o puedes ir directamente gracias al link que te voy a dejar en la descripción, así que ya sabes pendiente de squareblock en las redes sociales. Y aquí tenemos nuestro set, se ve increíble este dragón, me ha gustado demasiado, pero vamos a ver todo el set más de cerca. Un épico set que llega para hacer historia en las filas de Megaconstrux. Dianerys es uno de los personajes principales de Juego de Tronos y es una de las luchadoras por obtener el Trono de Hierro y Megaconstrux nos ha sorprendido con una versión de minifigura bastante buena, la figura tiene como base para el traje interior del cuerpo color negro, esto incluye los guantes, mientras que el resto de la vestimenta es de color gris oscuro y en este traje nos vamos a encontrar con detalles de pintura impresos que son de color negro, estos detalles se encuentran muy bien aplicados, pero no son los únicos que nos vamos a encontrar en el traje, pues también encontraremos pintados los bordes del traje que son de color amarillo pálido, para la cabeza tenemos color piel como base y detalle de pintura rubio para el pelo, color negro para las cejas, blanco para los ojos y rosa para los labios, todos estos detalles mencionados se encuentran muy bien aplicados. Debo reconocer que Megaconstrux ha hecho un excelente trabajo en esta minifigura, ya que así como el molde y los detalles de aplicación se encuentran muy bien hechos, esto lo debería hacer prácticamente en todas sus líneas, una minifigura que sorprende y me deja con un buen sabor de boca y vaya que no esperaba mucho de esta figura. Deanerys lleva consigo un tirante color gris claro que está hecho a partir de plástico tipo goma. Como accesorio extra tenemos una pequeña placa base para colocar a nuestra minifigura de forma estable. Vaya que me ha sorprendido este dragón en su versión de Megaconstrux y ya lo he dicho varias veces en el video, pero la verdad es que este dragón me ha encantado, me dieron ganas de tener ya por fin el segundo dragón en su versión de Megaconstrux y se que quienes ya tienen a Drogon mueren por tener al dragón del hielo en sus colecciones, y se que esa versión tampoco nos va a decepcionar. Y tenemos una bestia muy detallada, primero que nada vamos a comenzar con la descripción general, pues todas sus piezas son de color gris oscuro, aunque en realidad tienen una mezcla de colores, siendo estas leves agregados de color gris y rojo. Nuestro dragón cuenta con dos patas y en ellas podemos ver las garras que son de color negro. Cada pata cuenta con tres puntos de articulación y no estamos contando la movilidad de las garras, pero más adelante vamos a poder ver un pequeño test de articulaciones. Seguimos y podemos ver que nuestro dragón cuenta con una cola muy larga, esta se encuentra hecha a partir de cinco mini construcciones, en ella podemos ver algunas espinas que son rojizas, están hechas a partir de plástico tipo goma y se encuentran fijas entre las uniones de varias piezas, las otras espinas son de color arena y son individuales, siendo un total de ocho piezas, aunque estas espinas también las vamos a encontrar por todas partes del cuerpo de nuestro dragón. Algunas de estas piezas también las podemos ver por la parte de su espalda, en la espalda no solo tenemos los detalles de las espinas, también nos encontraremos con piezas traslúcidas tonalidad rojo, también podemos ver dos pequeñas piezas en forma de palanca, esto para que Daenerys pueda sujetarse a la hora de volar en su dragón. Por la parte del pecho de nuestro dragón nos vamos a encontrar con más espinas, podría decir que son demasiadas pero se ven geniales. Y llegamos a la parte del cuello y cabeza, pues aquí tenemos tres mini construcciones, aquí también nos encontraremos con varias espinas, de las que están hechas a partir del plástico tipo goma y las piezas individuales, ciertamente esta parte del cuerpo de nuestro dragón también se encuentra muy bien detallada. La cabeza también está conformada por varias piezas, pero estas se encuentran hechas a partir de plástico tipo goma, es un plástico más rígido que el de las espinas coloradas, en la cabeza del dragón nos vamos a encontrar con color amarillo pálido que se encuentra aplicado de forma degradada, estas se encuentran en los cuernos, pero también en algunas partes de su mandíbula, los dientes son del mismo color, aunque estos se encuentran aplicados de forma más fuerte, también contamos con detalle para resaltar las encías y este es de color rojo oscuro. Por arriba de la cabeza del dragón nos vamos a encontrar con un pequeño cuerno, es igual a las espinas que vimos repartidas por todo su cuerpo y este es una pieza individual, pero sin duda lo que hace resaltar a nuestro dragón son las alas, ya que son enormes. Las alas de nuestro dragón están conformadas por dos construcciones y largas mini construcciones de varillas para sostener la tela de las alas, al final de ellas nos vamos a encontrar con las garras que son de color negro, y como bien lo he mencionado nos vamos a encontrar con una tela muy grande y para darle más detalle le fue agregada pintura negra en forma de degradado, pero también en forma de salpicones de pintura, este efecto hace que se vea muchísimo más detallada cada ala de nuestro dragón, además de que se ve bastante bien. La tela la vamos a poder unir gracias a pequeñas piezas que nos facilita el set y vamos a poder extenderlas y cerrarlas, ya que cuentan con varios puntos de articulación, ambas alas cuentan con los mismos detalles y puntos de articulación. A mi dragón yo lo dejaré con las alas extendidas porque se ve bastante imponente y sobre todo muy feroz. Definitivamente Mega Construx ha hecho un excelente trabajo y si tú eres fanático de las bestias armables, este dragón debe estar en tu colección. Y bueno, para que se den una idea a los fanáticos de Mega Construx, aquí tenemos una pequeña comparación con uno de los dragones de las bestias pegajosas y ya pueden ver cuán grande es el dragón de Juego de Tronos en su versión de Mega Construx. Amigos, estoy más que fascinado con esta gigantesca bestia que Mega Construx nos ha traído. Sin dudarlo, es un set que debe estar en la colección de todo fanático de las buenas construcciones de bloques. Yo voy a colocar mi dragón en un lugar muy especial, junto con otras bestias que Mega Construx nos ha traído. Y ahora sí que llegó el papá de los pollitos. ¡Suscríbete al canal! Si te gustan las figuras Funko Pop, entonces date una vuelta por mi segundo canal, pues está especializado en esas peculiares minifiguras. Sígueme en mi tercer canal para que veas tutoriales de compras en internet. Y recuerda que todos estos enlaces te los voy a estar dejando en la descripción de este video. Gracias por verlo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!